Yeah, 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 yeah Se pidi pa 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 ест. Se mueve la cadera, se mueve los pies Baila, bebé Sacúdeate, sacúdeate y lo malo se te fue Baila, bebé Se mueve la cadera, se mueve los pies Baila, bebé No te pares, no te pares, no te pares, muévete Esto tiene de reggae, tiene de santuña Tiene de merengue y le sobra la rumba Tiene de mambo y el bajo le pone sabor a cumbia Tiene rock and roll y también de zumba Tiene de mambo y también de zumba Hay un poquito de salsa cuando le entra la tumba Es algo que me enja el cuerpo y no sé muy bien lo que es Solo sé que se mete adentro y me tira al revés, me tira al revés Yo bailo, ven, ven Se mueve la cadera, se mueve los pies Baila, ven, ven Saúdete, saúdete, lo malo se te fue Baila, ven, ven Se mueve la cadera, se mueve los pies Baila, ven, ven No te pares, no te pares, no te pares, muévete Esto tiene de disco y de cha-cha-cha De zumba, de songo y de mucho más Es una mezcla de toques Cuando se bate te pone a gozar Sigo que te entra el cuerpo Y no sé muy bien lo que es Solo sé que se mete adentro y te tira al revés, te pira al revés Yo bailo, ven, ven Se mueve la cadera, se mueve los pies Baila, ven, ven Saúdete, saúdete, lo malo se te fue Baila, ven, ven Se mueve la cadera, se mueve los pies Baila, ven, ven Dice Se mueve la cabeza, hay la cabeza Se pasa pa' los hombros, los hombros, eh Baja pa' la cintura, pa' la cintura Y pa' los pies, los pies, los pies Se mueve la cabeza, hay la cabeza Se pasa pa' los hombros, los hombros, eh Baja pa' la cintura, pa' la cintura Y pa' los pies, los pies, los pies Baila, ven, ven Cabeza, cabeza, baila, ven, ven Cintura, cintura, baila, bebé Y los pies, los pies, baila, bebé Cabeza, cabeza, baila, bebé Cintura, cintura, baila, bebé Y los pies, fa, 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 bailo, bebé Se mueve la cadera, se mueve los pies Baila, bebé Sacúdete, sacúdete, lo malo se te fue Báilala, bebé Se mueve la cabera, se mueve los pies Báilala, bebé No te pares, no te pares, no te pares, muévete This is the lady player Contísimo Todavía andan buscando dónde está La oficina secreta